El jueves pasado, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la dictadura Ortega Murillo con 560 votos a favor y solamente 12 en contra, demandando la aplicación de sanciones contra los responsables de la represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Y ahora nos comunicamos hasta Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo con el eurodiputado español José Bausá para conocer los alcances de esta resolución. Eurodiputado, ¿qué permitió lograr un consenso tan amplio en el Parlamento Europeo para aprobar esta resolución el día jueves con más de 500 votos, condenando a la dictadura Ortega Murillo? Bueno, pues la evidencia de un continuado incumplimiento de algo tan básico como son los derechos humanos, como el hecho de que haya 300 familias que no tienen a uno de sus seres queridos en sus casas, de cientos de personas agredidas, campesinos, sacerdotes, decenas de miles de personas que han tenido que salir de su país y cómo, en este caso, el matrimonio Ortega Murillo está acampando a sus anchas y cumpliendo, repito, los derechos más básicos. Eso es lo que nos ha llevado a hacer esta resolución y que haya sido aprobada hoy en el Parlamento Europeo. Además de condenar las violaciones a los derechos humanos y demandar el retorno de las comisiones internacionales que fueron expulsadas de Nicaragua, la resolución demanda al Consejo Europeo aplicar sanciones específicas contra personas e instituciones vinculadas con la represión. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los plazos políticos? Bueno, para nosotros y para mí en particular era muy importante que se consiguiera que la aplicación de sanciones y no sanciones generalizadas, sino sanciones específicas hacia personas y cargos en concreto de manera que no pudiese, repito, salirse con la suya y lo que queríamos es que, viendo que el clan Ortega Murillo solamente reacciona ante la presión internacional, pues que esa fuese una más de las resoluciones aprobadas ya en el Parlamento Europeo en el año 2018, también a inicio de este año 2019 y que, repito, que esas sanciones específicas sobre personas, sobre esos cargos que originan y que generan esa represión, pues sean inmediatas. Y es lo que hemos aprobado y es de lo que yo me voy a ocupar, como he hecho desde el primer minuto, pero desde ahora que la resolución ha sido aprobada, para que sean efectivas y que se lleven a cabo lo más rápidamente posible. Pero sabemos que en el Consejo Europeo las decisiones se ejecutan con alguna lentitud. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los plazos políticos? ¿Esto se ejecutará en algún momento del próximo semestre? Bueno, pues esperamos que sea lo más rápido. Eso, efectivamente, depende de la voluntad política. Pero si la voluntad política no tiene detrás de ella, como presión, la iniciativa que hemos llevado a cabo, esa resolución donde es absolutamente contundente, si no existiera esa resolución, por mucha voluntad política que hubiera, no se hubiera podido llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos otra más, ya es la tercera resolución en ese sentido. Por lo tanto, resolución y voluntad política, eso nos obliga a todos a que sean lo más inmediatamente posible, porque el pueblo nicaragüense no puede esperar ni un solo día. En el momento en que el acto comisionado se compromete, después ya es una cuestión interna del propio Consejo de Europa de llevarla a cabo. Y en este sentido, lo que nosotros… Es decir, nosotros estamos llegando al límite, al extremo, allá donde no podemos ya más hacer. Sabemos que en las anteriores resoluciones, la anterior alta representante de la señora Federica Mogherini, pues no fue activa en ese ámbito y lo que esperamos es que el nuevo alto representante, pues en este caso el señor Josep Rey, pues sea activo y sea proactivo y que esa aprobación, esa resolución, le sirva a él ya de manera inmediata para poner manos a la obra y que con cronómetro en marcha, pues cuanto antes, con la mayor brevedad posible y con la mayor agilidad, esas sanciones sean efectivas sobre, repito, personas y cargos y no sobre la generalidad, que no sean generalistas. ¿Incluiría estas sanciones también a instituciones, es decir, a personas jurídicas? Eso, en principio, hace referencia a cargos, a cargos institucionales, pero a partir de ahí, obviamente, si se ve porque la situación así lo requiere, por nuestra parte iniciaremos una ampliación, una propuesta de ampliación a todas aquellas, no solamente personas jurídicas, personas físicas con cargos institucionales, sino a aquellas personas jurídicas que estuvieran también, en este caso, violando los derechos humanos. La otra cara de esta resolución es una demanda para que se restablezca el diálogo político en Nicaragua, reformas electorales para abrir el camino a una elección. ¿Qué tipo de instrumentos cuenta la Unión Europea, el Consejo Europeo, para promover este tipo de iniciativas? Bueno, nosotros, y yo en este caso, presenté una enmienda dentro de este texto, de esta resolución, para que se modificara el Consejo General Electoral, que se modificara la ley electoral y que nos permitiera que una nueva convocatoria electoral, que es lo que también proponemos, pues fuese mucho más transparente, absolutamente nítida y que nadie pudiese manipular ni modificar ningún tipo de resultado. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no solamente es la legislación o la iniciativa europea la que tiene que llevarlo a cabo, sino que también lo que proponemos es que haya una modificación en el sistema electoral para que con ese cambio de criterio sean unas elecciones transparentes, participativas y que no puedan ser nunca manipulables. Tomando en cuenta las experiencias anteriores de sanciones del Consejo Europeo contra Venezuela y que han sido acciones muy fuertes y, sin embargo, el régimen de Maduro se mantiene en el poder. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes sobre el impacto, sobre la efectividad de este tipo de decisiones? Bueno, en primer lugar, hay que decir que si no sancionáramos, si no tomáramos esas decisiones, pues no podríamos llegar a esa ejecución institucional. Por lo tanto, para mí lo que es básico y fundamental es el posicionamiento institucional de la Unión Europea y, obviamente, debemos exigir ese cumplimiento. Y ahí existen una serie de herramientas legales, pero sobre todo, tan o más importante que las herramientas legales, es la voluntad política de ejercer esa presión. En definitiva, esa pareja Ortega-Murillo, ese clan matrimonial, esa familia que está actuando de una manera absolutamente mafiosa, lo que tiene que ver es que la sociedad internacional y, en este caso, la europea, como anteriormente se ha hecho en Estados Unidos o se ha hecho en Canadá, está encima de ellos. Y lo que hemos observado, porque es una evidencia, es que solamente reaccionan si hay una sanción, si tienen presiones internacionales. Por lo tanto, ante esas represiones hay que actuar contundentemente con sanciones. La resolución también propone el envío de una nueva delegación del Parlamento Europeo a Nicaragua. ¿Es viable que esto se pueda realizar? ¿Usted sería parte de esa delegación? Bueno, pues obviamente es viable. Al fin y al cabo no es más que una decisión del Parlamento Europeo de enviar a sus representantes. Y obviamente, para mí sería un honor el poder participar activamente y presenciar de una manera directa, personal y sin intermediarios, precisamente el cumplimiento de esa resolución. Ya me gustaría a mí. No se lo puedo asegurar. Eso es lo que dice el eurodiputado español José Bausá. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias!